¿Qué es la cardiomegalia y por qué ocurre? El término cardiomegalia significa aumento del tamaño del corazón. Con frecuencia, un corazón agrandado es un hallazgo en una radiografía de tórax que se realizó por otra razón. El agrandamiento del corazón no es una enfermedad como tal. Suele ocurrir como resultado de alguna patología que no siempre produce síntomas. El proceso de aumento de tamaño puede ser de unos pocos meses, como en el embarazo, o tomar años, como en la hipertensión. Una vez que se detectó una cardiomegalia, es necesario realizar estudios para encontrar el origen. A continuación te explicamos las causas y sus efectos sobre la salud. ¿Cuáles son los síntomas de la cardiomegalia? La cardiomegalia, en términos generales, no produce síntomas. Cuando llega a producirlo son inespecíficos. Por esto es indispensable comenzar la búsqueda de la causa. Como se mencionó antes, a veces aparece como un hallazgo en un estudio de imagen solicitado por otra razón. Un ejemplo es cuando el médico indica una radiografía de tórax para observar los pulmones y aparece un corazón agrandado. Cuando la cardiomegalia produce síntomas es porque la causa del aumento de tamaño está muy avanzada. En las personas que los tienen síntomas son los siguientes. Otra característica de estos síntomas es que las personas suelen sentirse bien en reposo. Al realizar esfuerzos es cuando se presentan las molestias. ¿Cuáles son las causas de la cardiomegalia? Las causas que producen un aumento del tamaño del corazón son muy diversas. El órgano puede aumentar de tamaño por engrosamiento del músculo o se dilata. Esto se traduce en un aumento de tamaño, pero con fuerza disminuida. A continuación se incluyen las causas más frecuentes. Presión arterial elevada. El corazón tiene que latir con más fuerza, lo que ocasiona que el corazón aumente de tamaño por engrosamiento del músculo. Obstrucción de las arterias coronarias. Cuando ya se ha producido un infarto, una parte del corazón deja de funcionar. El resto del músculo tiene que bombear con más fuerza para satisfacer las necesidades. Alteraciones de las válvulas cardíacas. En el corazón, hay cuatro válvulas que dirigen el flujo de la sangre en la dirección correcta. Cuando alguna de estas falla, el corazón tiene que hacer un esfuerzo adicional. Esto produce un engrosamiento de las paredes. Miocardiopatía. Esta es una enfermedad degenerativa del músculo del corazón. Hipertensión pulmonar. En esta patología, la presión en la arteria que conecta el corazón con los pulmones está elevada. Esto implica un mayor esfuerzo para el miocardio. Anemia. Cuando hay un bajo nivel de hierro en la sangre, el corazón debe bombear más cantidad para llevar oxígeno suficiente a todo el cuerpo. Ritmo anormal o arritmia. Esto ocurre cuando hay un aumento de los latidos, una reducción o cuando son irregulares. ¿Existen factores de riesgo para la cardiomegalia? Las personas que pueden tener un mayor riesgo de cardiomegalia son quienes tienen los siguientes antecedentes. Presión arterial alta o hipertensión arterial. Alteraciones congénitas o adquiridas de las válvulas del corazón. Historia familiar de cardiomegalia. ¿Cómo se diagnostica? Hay que recordar que un corazón aumentado de tamaño no siempre produce síntomas. Para determinar si existe cardiomegalia y encontrar su origen se deben realizar algunas de las siguientes pruebas. Radiografía de tórax. Con esta técnica se puede ver el estado de los pulmones y el tamaño del corazón. Si aparece dilatado en una radiografía se necesitarán otras pruebas. Electrocardiograma. Se puede determinar si el músculo cardíaco está engrosado. También se detectan arritmias causantes de cardiomegalia. Los infartos antiguos aparecen como zonas con poca actividad eléctrica. Ecocardiograma. Ecocardiograma. Esta prueba es la más adecuada para diagnosticar y dar seguimiento a un corazón agrandado. Es similar a un estudio por ultrasonido. Tomografía computarizada o resonancia magnética cardíaca. Mediante estas técnicas se puede determinar si el corazón tiene aumento de tamaño. Al igual que con la radiografía de tórax, no siempre brindan información sobre las causas. ¿Cuál es el tratamiento para la cardiomegalia? El tratamiento para la cardiomegalia consiste en corregir la causa. Entre los abordajes para atender el origen, los más frecuentes incluyen los siguientes. Controlar la presión arterial alta. Mejorar la función de bombeo del corazón. Corregir arritmias o alteraciones del ritmo cardíaco. Reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Reparar la función de las válvulas cardíacas. Posibles complicaciones de la cardiomegalia. El desarrollo de complicaciones y el tiempo para que aparezcan depende del origen de la cardiomegalia. Si no se realiza un diagnóstico oportuno, pueden aparecer las siguientes. Insuficiencia cardíaca. Esto es cuando el corazón no bombea de forma correcta. Arritmias. De difícil manejo. Formación de trombos o coágulos sanguíneos. Por aumento del tamaño de las cavidades cardíacas. Muerte súbita. En casos graves. ¿Se puede prevenir? Hay muchas formas en las que se puede evitar el desarrollo de una cardiomegalia. Si ya se tiene el diagnóstico, es recomendable aplicar los siguientes cambios en el estilo de vida. Dejar de fumar. Mantener el peso ideal. Llevar una dieta saludable. Controlar la diabetes y la presión arterial si están presentes. Realizar actividad física moderada con asesoramiento profesional. Evitar consumir alcohol y cafeína. Tener buenos hábitos de sueño. El punto más importante es tratar la alteración que produjo la cardiomegalia. Con el tratamiento adecuado y con cambios en el estilo de vida, es posible llevar una vida normal. Se pueden obtener grandes resultados si la atención es oportuna. Deja adecuado. No 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 no. No no. No no no. No noON no. Gracias.